Sin más, comenzar la jornada de la mañana del viernes. Hoy tendremos un par de ponentes bastante fuertes. La primera ponencia de Igualdad y Deporte, Argumentos para la Responsabilidad y el Compromiso, estará a cargo de alguien que es tan fácil de nombrarla como difícil, porque Ainhoa Surmendi Echegaray, muchos ya la conocen porque siempre intentamos contar con sus aportaciones, ella lleva toda una vida personal vinculada al deporte como judoka y jugadora de balonmano y profesional como consultora deportiva, actividad que compagina como profesora asociada en la Universidad del País Vasco. Es doctora en Psicología, Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres, Especialista Universitaria en Psicología de la Actividad Física y el Deporte, Coach Deportiva y Acreditación Nacional de Psicóloga Experta en Psicología del Deporte. En su tarea como consultora cabe destacar el trabajo realizado para diferentes instituciones de carácter tanto local, autonómico y nacional. Personalmente, todo el equipo queremos agradecer a Ainhoa que esté hoy aquí porque no queríamos dejar de mencionar que a Ainhoa hoy le otorgaban el premio por la Asociación Aspasia del País Vasco por el trabajo que ella ha realizado en la Igualdad en el Deporte. Así que, gracias por estar aquí porque hoy le daban el premio. Se lo reconocemos desde aquí porque no ha podido ir a retirarlo precisamente por estar entre nosotros. Muchas gracias, Ainhoa. Pues sin más, Ainhoa. Buenos días. Bien, voy a intentar, ser breve, luego me enrollo, pero voy a intentar que tengamos tiempo después para hacer intervenciones, que es lo que suele gustar y creo que aporta y enriquece cualquier intervención en cualquier jornada. Vamos a ver si podemos. Bueno, en primer lugar y ante todo, muchas gracias por la invitación una vez más. Es la tercera vez que asisto, que estoy entre vosotros y vosotras en el Foro Mujeres y Deporte y la verdad es que es un auténtico placer. Y muchas gracias a Cagede, al Servicio de Deportes de la Universidad de La Laguna, por la invitación y que estoy encantada. Que siempre me cuidais con muchísimo cariño y que seguiré viniendo todas las veces que pueda y que podamos colaborar y seguir trabajando. Bien, mi intervención hoy va a tratar de alguna forma de proporcionaros argumentos para que tengáis en cuenta por qué debemos adoptar un compromiso y una responsabilidad para el avance en la igualdad en el deporte. Vamos a ver si a través de estos tres puntos puedo aportaros algunas ideas, algunos argumentos que creo que son fundamentales a la hora de diseñar e implementar políticas de igualdad en el ámbito deportivo, sea cual sea el ámbito en el que estemos trabajando. Para ello, como veréis, primero daré algunos argumentos. Creo que todavía tenemos que seguir explicando por qué, aunque sea un tema de justicia social, la igualdad es absolutamente necesaria, es un problema de carácter estructural a nivel mundial y que, decir, en el ámbito deportivo, que siempre va un poco por detrás del resto de ámbitos de la sociedad. En segundo lugar, daré algunos ejemplos de qué acciones se están desarrollando en diferentes niveles y, finalmente, señalaré, subrayaré cuáles son los retos que creo que todavía debemos afrontar. Bueno, argumentos creo que tenemos de sobra. El ámbito deportivo ha sido un ámbito tradicionalmente masculino creado por y para los hombres. Ayer hablábamos de que los problemas que existen actualmente son de carácter multifactorial. Comentaba la profesora Cati Lecumberri y es cierto, aún arrastramos muchísimos estereotipos que están, de alguna forma, condicionando el acceso, la permanencia en la práctica deportiva. O sea, insisto, porque creo que es importante que ampliemos el marco, la visión, la perspectiva del ámbito del deporte, cuando estamos hablando. Sea cual sea la perspectiva. Mi ámbito, por ejemplo, de conocimiento en la psicología del deporte, creo que tenemos un trabajo enorme para que hacer en la ampliación de la perspectiva más allá del deporte de alto nivel. Sabemos, el deporte de alto nivel se practica por un 10% como mucho de la población. Luego, estamos dejando fuera a una parte muy importante de la población. Con lo cual, para el diseño, ya lo sabéis, y desarrollo de políticas deportivas, tenemos que tener una perspectiva mucho más amplia. Luego, comentaré algunas cuestiones sobre ocio, salud, diversión, espontaneidad, empoderamiento corporal, etcétera, etcétera. Las consecuencias de que el ámbito deportivo ya se haya creado de esta forma han sido muy grandes y muy importantes para las mujeres, porque, de alguna forma, el hecho de que se haya configurado siguiendo los roles o los estereotipos masculinos, ha tenido como consecuencia que las mujeres continúen sufriendo situaciones de discriminación de diversas formas. En primer lugar, la infantilización. Es una constante que, si veis esta noticia, quizás la conozcáis, pero ¿quién es el sujeto de esta frase? Rivas, ¿quién ha conseguido la medalla? Además, bueno, también siempre hablamos, ¿no?, la tendencia que existe a hablar de los hombres con su apellido y con el nombre de pila de las mujeres, ¿no? Pero aquí el sujeto de esta frase es Rivas, que las rabietas de Carolina, que es una infantilización, porque es una niña que tiene rabietas y hay que enderezarla para que pueda conseguir algún logro deportivo. Bien, pues esto es un problema y es una consecuencia de cómo se ha construido el ámbito deportivo. Es una constante. ¿Qué decir? No sé si recordáis, esto es un estudio que hizo la Universidad de Cambridge después de los Juegos Olímpicos de Londres. Una de las conclusiones de aquel estudio era que en los medios de comunicación, que ayer también se mencionaron, se continúa utilizando estereotipos para hablar sobre los logros deportivos de las mujeres. En este caso es la mujer de un jugador de un equipo de fútbol americano que ha conseguido una medalla que se invisibiliza. Ayer también hablábamos de eso y se sabe quién es. Ella no es la protagonista de este logro. ¿Qué decir? Esta nadadora que consiguió la medalla gracias a su marido. Estamos minimizando, cuando las mujeres obtienen un resultado, ayer las experiencias de las mujeres que estaban hablando sobre sus vivencias, al final ellas no reconocían que han tenido que hacer mayores esfuerzos para ser reconocidas al mismo nivel que los hombres. Y esto es un ejemplo de eso. Al final, detrás tiene que haber un hombre que nos pueda apoyar en nuestro camino para que podamos obtener logros. Y en el ámbito deportivo, eso de forma más o menos relevante o más clara, a veces es más sibilino, aparece. Es una constante. Tenemos mucho trabajo que hacer. Ayer Paola hablaba de los micromachismos. Quizás hemos dado un gran salto y hemos minimizado aquellas situaciones de discriminación más manifiestas, pero tenemos un gran trabajo para hacer con otro tipo de situaciones. Insisto, estas resistencias que existen por la configuración del ámbito deportivo también las hemos visto en los premios, en cómo se organizan las competiciones deportivas. Esto es relativamente reciente. Actualmente, depende cuál es la legislación, en el marco normativo sobre el que nos apoyamos. Bueno, pues esto es ilegal. En estos momentos, por ejemplo, la Comunidad Autónoma Vasca, desde 2005, ninguna entidad deportiva, ninguna administración pública puede dar una subvención económica a una entidad deportiva que discrimine. Por ejemplo, ninguna persona con una responsabilidad política puede ir a otorgar premios en una prueba en la que se discrimine. ¿Qué pasa? Ayer lo decíamos, desde que está aprobada una ley hasta que esta se aplica, pues en este caso han tenido que pasar 15 años. No es una ley punitiva, el caso de la ley de igualdad tampoco, entonces hay que buscar precedentes legales, o sea, hay que estar por detrás quejándose. Igualmente, la Campeona del Mundo que se queda sin premio, ¿por qué? No, no hay categoría femenina, compiten de forma conjunta. Gana la chica y dicen, ah, pero no, para las chicas no había, ¿en qué quedamos? Esto es muy típico en el ajedrez también. Compiten de forma conjunta, no existen categorías solo para las mujeres, pero luego dan el premio a la mejor mujer. Significa que no esperaban que la mujer, o no se espera que ella puede ganar, aparte de otras medidas que se están adoptando, por ejemplo, mujeres dentro del ajedrez que están de alguna forma reivindicando la existencia de espacios únicamente de mujeres en el ajedrez, pues porque tienen lugar otros mecanismos que no tienen que ver solo con el juego, con las capacidades, sino con formas de comportarse machistas que pueden tener un efecto en el resultado de la competición. Lo dejo en el aire y podemos hablar. Más, la resistencia del acceso de mujeres a roles tradicionalmente masculinos, estamos hablando de otros estamentos, no solo como deportistas, sino como entrenadoras, árbitras, gestoras. Ayer les comentaba, en AKGD, a mí me llama la atención muchísimo que en Canarias, para ser tan masculinizado en el ámbito de la actividad física y el deporte, cuántas mujeres estáis dentro de la gestión deportiva. Creo que es llamativo. En otras comunidades autónomas dudo que sea así. Y creo que es algo positivo también, que hay equipos mixtos y que trabajéis de forma conjunta, pero la presencia de mujeres también es necesaria. En este caso, no sé si conocéis lo que ocurrió con Toni Nadal cuando nombraron a Gala León capitana del equipo de la selección española de tenis. Yo no tengo ni idea, de verdad, si Gala León es buena, es mala, se lleva bien, se lleva mal, es adecuada, no lo sé. Lo que sí sé es que todo lo que leí en prensa es porque es mujer. Porque jamás creo que se hubiera cuestionado tanto en un deporte como, no sé, tenis, no estamos hablando de fútbol, la labor o la capitanía de un hombre teniendo en cuenta su sexo. En este caso, un dato importante, ¿cómo podemos identificar muchas veces si una noticia, una forma, un argumento es absolutamente sexista? En este caso, lo que decía Toni Nadal, que podía haber dicho tranquilamente no creo que tengan las relaciones más adecuadas entre el equipo, etcétera, etcétera, no dijo, no, es que es mucho tiempo dentro del vestuario, sin camiseta. Entonces, yo como jugadora de bala humano que la mayoría de entrenadores han sido hombres, tenía que haber dicho eso. Es una barbaridad, es una... Realmente, ese argumento está absolutamente vacío. Es una excusa y esto continúa estando vigente. Seguimos con argumentos, creo que hace tiempo, tenemos a partir de la declaración de Brighton que estamos hablando de los años 90, mediados de los años 90, cada cuatro años se celebra un congreso mundial, mujer y deporte, donde se establecen de alguna forma las actuaciones que se van a llevar los próximos cuatro años a todos los niveles, en todos los países y en administraciones o entidades de diferentes niveles. Este es el último que se celebró en 2018 en Botswana y, pues bueno, entre las cinco actuaciones principales que se han marcado, un aspecto que está pendiente de abordar, que luego lo citaré también, es la violencia sexual en el deporte. Pero siempre se establece, ni existen políticas establecidas. Tenemos el Consejo de Europa, siempre hablo de esta recomendación porque existe una recomendación específica desde 2015 en la que se incluyen todos los aspectos que hay que tener en cuenta para diseñar políticas deportivas desde la perspectiva de género y creo que es una herramienta buenísima. Creo que como punto de partida en diferentes niveles sea en investigación, en política deportiva municipal, en política deportiva de la Administración Pública Superior, establece todos los criterios que se deben tener en cuenta y creo que es una herramienta buenísima y recomiendo su lectura o por lo menos tener la mano a la hora de desarrollar políticas. El Consejo de Europa ha seguido trabajando junto con la Comisión Europea donde ya además existen unas, ahora creo que va a terminar justo ahora en 2020, el año que viene, bueno, un acuerdo que tienen desde 2014 para el desarrollo de políticas en el equilibrio de mujeres y hombres en los puestos de decisión del ámbito deportivo, el fomento de la presencia de mujeres en puestos técnicos, fundamental. si con algo os tenéis que quedar cuando os salgáis de aquí en la importancia para fomentar la práctica deportiva de las mujeres también es la presencia de referentes, es fundamental en todos los niveles. Todas las investigaciones a nivel internacional no hacen más que subrayar la necesidad de que las mujeres se inspiren a través de otras mujeres. Lo dijimos ayer, a través de la familia, pero también personas cercanas. En un futuro podemos hablar de equipos mixtos, insisto, yo creo que depende del momento, del nivel de desarrollo de cada modalidad deportiva, etcétera, las estrategias pueden ser diferentes, pero es fundamental que las mujeres se proyecten en mujeres que les inspiren en torno al ámbito deportivo. Bien, lo veis, lucha contra la avianza contra las mujeres, la erradicación de los estereotipos en los medios de comunicación y fomentar la participación en todos los niveles. Bien, luego lo citaré, os pondré ejemplos concretos de las herramientas que se plantean y en las políticas de igualdad son las estrategias que se aplican en la estrategia dual que tiene que ver con el diseño de políticas estructurales, es decir, a largo plazo que generen cambios estructurales a largo plazo, insisto, perdón, por la repetición y acciones puntuales, es decir, si solo aplicamos acciones puntuales no estamos transformando el ámbito deportivo. Cuando pensamos en alguna acción que vamos a hacer para fomentar la igualdad siempre nos tenemos que preguntar mañana cuánto ha cambiado el deporte, en qué hemos transformado, hemos transformado mentes cuando termine este foro tenemos que pensar mañana qué efecto va a tener esto y no es suficiente con acciones puntuales, hay que plantearse siempre políticas estructurales que generen cambios a largo plazo y ambas se complementan. Bien, más argumentos legales, la ley orgánica desde 2007 también insta a la incorporación de la perspectiva de género a tener en cuenta el fomento de la participación de las mujeres en el ámbito deportivo. tenemos súper importante el anteproyecto de protección a la infancia que está en el horno yo creo que se aprobará en los próximos meses que obliga a las entidades deportivas a desarrollar protocolos contra el acoso y el abuso sexual en el deporte y además se establecen en el próximo artículo en el 45 con una serie de requisitos que van a tener que cumplimentar las entidades que desde luego trabajan con niños y niñas tiene que ver con la formación con la protección de las víctimas etcétera etcétera al fin y al cabo crear entornos deportivos seguros y saludables bien creo que os tengo que dar la enhorabuena por la nueva ley del deporte de Canarias creo que se han incorporado cosas fundamentales importantísimas para el fomento de la igualdad de mujeres y hombres y para el respeto a la diversidad sexual aquí lo tenéis ¿no? la corrección de situaciones de discriminación la incorporación de la variable sexo es fundamental para poder diseñar e implantar políticas deportivas la plena participación ¿vale? de mujeres y hombres bueno y librarse ¿no? de los estereotipos sexistas establecer indicadores la presencia equilibrada por ejemplo en la legislación vasca tuvimos un problema con la configuración de las juntas directivas porque se decía las juntas directivas la presencia de mujeres y hombres deberá ser equilibrada y después debajo otro artículo decía y si no se puede al menos la proporción de las licencias hecha la ley hecha la trampa o una cosa o la otra o establecer otro tipo de mecanismos para fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones pero desde luego si pones eso bueno voluntario pero si no el porcentaje y hay actividades deportivas absolutamente masculinizadas con lo cual vamos a seguir reproduciendo la situación actual es importante hay que mirar a largo plazo también bien no me quiero detener en cada una de las de los apartados del artículo pero bueno creo que es desde luego para dar la enhorabuena para señalar la importancia que habéis hilado tan fino que estáis hablando hasta de las instalaciones deportivas y el uso deportivo aspectos que estamos por ejemplo gestionando en estos momentos en el en el país vasco como se tiene que tener en cuenta en las normas de uso de las instalaciones lo estamos incluyendo igual que la violencia sexual cuando no encontramos más que otro tipo de perdón de de noticias relacionadas con alguien que ha vigilado en los vestuarios alguien que ha puesto el uso del móvil en los vestuarios etcétera etcétera o incluso situaciones de acoso en los gimnasios ¿vale? por lo tanto tenemos argumentos de diferentes tipos tenemos argumentos legales sociales ayer lo vimos en datos de participación no me voy a detener solo quería poner el ejemplo ¿no? y desde luego Morales que esta imagen que encontráis a mano derecha yo fui a correos hace poco estaba mientras me estaban atendiendo vi 150 preguntas sobre fútbol abrí y la primera página que abrí me encontré esta esta imagen ¿no? una mujer puede arbitrar y yo decía ¿esto de qué año será? pensé es que realmente le saqué una foto luego hice mi investigación y se acaba de publicar y pasé todas las hojas de aquel diccionario de fútbol no aparecía ni una mujer más en todo el diccionario pues me parecía bastante básico igual tienen oye yo también siempre soy muy comprensiva y pienso tienen recursos limitados hoy en día también las no sé ¿no? no es tan fácil el ámbito del negocio de los libros de las ediciones etcétera muy comprensiva pero me parece muy básico es decir si estamos hablando de árbitras ni siquiera hablan de jugadoras ni de gestoras fijaos como está el fútbol femenino bien tenemos argumentos de sogra y ahora vamos a hablar de cuáles son las acciones que se están desarrollando bien voy a hablar de administraciones a diferente nivel y voy a hablar también de ejemplos concretos que están desarrollando clubes mi objetivo inspirar que lo podéis llevar directamente al ámbito de vuestras respectivas entidades o ámbitos de influencia ¿vale? el consejo superior de deportes está desarrollando varias iniciativas creo que bueno debo señalar la más reciente que se trata de la renovación de los protocolos contra el acoso y el abuso sexual hasta ahora tenía uno muy básico y orientado a los centros de alto rendimiento en estos momentos va a ser dos versiones una para el alto alto nivel pero otra que va a ser adaptable para todas las federaciones españolas que a su vez luego esperemos tengan su aplicación en las federaciones territoriales con lo cual es un salto aparte de bueno como sabéis otras iniciativas que se están llevando a cabo dentro por ejemplo Iberdrola ¿vale? para el fomento de las ligas profesionales o por lo menos las ligas del deporte femenino cada entidad lo tiene que hacer en el ámbito de sus competencias he puesto el ejemplo de esta guía para incorporar la perspectiva de género en el deporte escolar porque creo que es importante lo ha hecho una diputación la diputación de Álava y ya se ha incluido aspectos relacionados con la diversidad sexual con la transexualidad como se está abordando este tema en la configuración de los equipos estamos hablando de iniciación deportiva el tema de grupos mistos o no ayer yo a veces escucho y hablamos de la participación mixta como algo positivo me voy a detener un momento después en eso porque para mí no lo tiene de positivo tiene bastante poquito con lo cual tendremos que reflexionar sobre eso para tomar decisiones en bien algún otro aspecto que me parece importante la coeducación ¿no? que aspectos a tener en cuenta en la formación del monitorado una de las claves ayer también lo decía la profesora Lecumberri hay que formar a todo el monitorado y hay que y tenemos que tener claro que cuando las personas licenciadas en educación física terminen la carrera o en magisterio deportivo en todas las ciencias de la actividad física y el deporte tengan conocimientos de coeducación y eso en estos momentos está más bien o ha quedado a expensas de la voluntad propia del compromiso o del profesorado que está totalmente implicado pero no es un tema que está integrado en los currículum bien los organismos públicos lo están realizando diseñar políticas adecuadas a las necesidades de cada segmento de la población para eso como no hay que hacer un análisis de situación tienen que tener en cuenta diferentes tipologías de práctica en función de las competencias ¿no? deporte de iniciación deporte federal o sea de alto nivel ocio bienestar salud y empoderamiento corporal que es otra de las claves que creo que tenemos que llevarnos de aquí es fundamental que las personas desarrollen todas sus potencialidades desde que nacen a través del movimiento del cuerpo lo veremos también es importante la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos en los convenios en las bases de subvención cómo otorgamos los premios bajo qué criterios esto ya se está aplicando un ejemplo en un ayuntamiento donde tienen el euskera y la igualdad son dos herramientas transversales que todo club que quiera recibir una subvención debe tener integradas estas dos variables tanto la igualdad como euskera ¿qué es lo que han hecho? llegan a un acuerdo tienen una buena relación la hacen a través de una comisión de deportes con el ayuntamiento y han ido construyendo la política de forma conjunta no es la única estrategia existen otras pero les ha funcionado llegaban al principio en las bases de subvención solo se valoraba había una acción positiva con un 1,5 que es lo habitual que la participación de mujeres tenga un plus de un 0,5 más orientado detrás el argumento que reside detrás de eso es que las entidades hagan algo por fomentar la participación de las mujeres pero no es suficiente porque si no las tengo no recibo ya está pero ¿cómo hago? ¿cómo impulso que una entidad deportiva de verdad adopte acciones o desarrolle algún tipo de acción específica para el fomento? bien pues esta administración pública lo que hizo es negociar les dijo bueno yo esto es una condición sine qua non para recibir dinero y ha hecho una clasificación por ejemplo según el desarrollo el nivel de desarrollo de cada club en igualdad tiene A B o C y en función de eso recibe más o menos dinero que tienes un plan que tienes un proyecto que tiene sentido que abarca diferentes ámbitos que no solo porque claro tienen entrenador o entrenadora vaya menos mal eso no se contempla tiene que ser un proyecto mayor nivel hablar de igualdad a un nivel bueno de mayor profundidad ¿no? mayor calado y lo mismo pues con el euskera hay diferentes estrategias no es la única pero creo que en este caso ha sido acertada porque hay un compromiso también por parte de los clubes decían no es suficiente no sabemos como hacer hemos llegado a nuestro tope le pidieron al ayuntamiento que les dieran más formación en igualdad para poder seguir desarrollando proyectos porque realmente tienen un interés también o sea esto creo que por lo menos hemos logrado el avance en este sentido que todo el mundo prefiere que tener más mujeres ¿no? es como ¿cómo puedo aumentar mi clientela potencial aparte de todos los argumentos legales, morales y sociales que hemos comentado ¿no? hasta incluso esa perspectiva de marketing bien otro tipo de acciones las entidades deportivas también desarrollan planes de igualdad ¿vale? la Real Sociedad lo hizo en 2012 planteándose objetivos y acciones en estos cinco ámbitos de intervención a partir de por ejemplo también la Federación Vasca de Rugby desarrolla un plan estratégico para el fomento del rugby en general dentro de ese plan estratégico quiere garantizar que esté integrada la perspectiva de género en todos y cada uno de los apartados pero además una acción positiva el rugby femenino ¿qué tratamiento cómo fomento el rugby? ¿vale? es otro tipo de estrategia existen planes específicos este proyecto en el surf mujeres en el surf de la Federación guipuzcoana de surf que fue a partir de dos amigas mías que lo desarrollaron en 2013 con la ayuda de otro grupo de mujeres feministas deportistas feministas bien pues es destinado a mujeres mayores de 18 años en tres modalidades iniciación iniciación plus y para las para la tecnificación para los que ya llevaban años en el surf y manifestaban sentir una gran soledad para entrenar por ejemplo han pasado dos mil mujeres en seis años una barbaridad realmente ¿por qué? bueno hay varios motivos uno de ellos porque las mujeres han tenido contacto con en un entorno bueno al aire libre que tradicionalmente no han tenido ese contacto con la naturaleza a través de un deporte de deslizamiento en el mar la peligrosidad hay diferentes elementos y sobre todo porque el proyecto está orientado al empoderamiento corporal de las mujeres a través del surf y eso se hace de forma consciente a través de las propias monitoras también es un proceso consciente no solo es hacer surf es algo más se transmite más ¿vale? a nivel local aparte de todo lo que hemos dicho de la planificación es fundamental los hechos referentes hay que visibilizar a las mujeres deportistas esto es en un pueblo costero donde el remo tiene muchísima influencia bueno pues en una ocasión se les hizo pues una una bienvenida a las remeras que habían ganado absolutamente todas las banderas aquel año ¿no? y es un evento importante en el pueblo lo mismo que que sobradamente lo conocéis la visita de jugadoras o deportistas a centros escolares tienen que niñas y niños tienen que inspirarse tienen que proyectarse en un futuro en deportistas los chicos lo han tenido siempre mucho más a mano y es un trabajo que hay que hacer también con las chicas bien ¿qué acciones se están desarrollando también en el ámbito de la violencia sexual? es importante que en este caso los trabajos que estamos desarrollando en Avento es importante reconocer que vienen de otros trabajos como desarrollo por ejemplo en el caso de la real sociedad de haber realizado un plan de igualdad en estos momentos el plan de igualdad también contemplaba el desarrollo de protocolos contra el acoso y el abuso sexual y además lo está haciendo en toda su estructura más allá no es solo tener una herramienta hemos hecho formaciones desde el equipo profesional hasta el personal masculino con las mujeres también todas las secciones el personal de administración y servicios el personal técnico ahora hemos incluido cláusulas en los contratos de jugadores y jugadoras de todo el personal técnico o sea va más allá y vamos a seguir desarrollándolo y ahora en estos momentos también estamos trabajando con todos los clubes convenidos del territorio hay una especie de pack una metodología quiero decir no es tener solo un documento estamos trabajando en el desarrollo de eso lo veis aquí también formaciones todos los años entran niños y niñas nuevas hay que contarles bien retos me detengo un poco en este y el resto los los menciono y a ver si podemos comentar un poquito ¿vale? bien retos creo que es un reto reflexionar y tomar decisiones conscientes acerca de la participación segregada o mixta en los diferentes ámbitos hicimos un estudio porque yo estaba un poco cansada de escuchar todo eran opiniones no había datos sobre qué es lo que ocurre cuando hacemos una actividad de forma segregada o de forma mixta conclusión voy a empezar por el final en tanto en cuanto no exista un proceso de empoderamiento corporal de chicas o chicos no se puede hacer una actividad mixta esa es la conclusión general luego podemos hablar de en qué edades en qué actividades cómo qué desde luego en deporte escolar aquí lo hicimos con datos con entrevistas a técnicos digo técnicos de forma consciente porque eran hombres ellos nos contaban situaciones en las que habían propuesto hacer el deporte escolar mixto en el municipio y luego decidieron separar porque la actitud de las niñas la participación era mucho menor actitudes pasivas a las niñas no les pasaban hicimos entrevistas hicimos un trabajo de dinámicas con las personas responsables de la coordinación del deporte escolar pasamos cuestionarios a niñas y niños preguntándoles quién juega más tú has elegido estar en un equipo mixto o te gustaría otra cosa y también observamos partidos competiciones no he traído los datos pero desde luego os adelanto que medimos las iniciativas por ejemplo que había hacia gol o hacia la canasta observamos la dirección del balón de niña a niña de niña a niño de niño a niño bueno os imaginas la respuesta ¿no? sí las niñas no tocaban el balón ni tenían iniciativas con lo cual para el desarrollo de todas mis capacidades y mis potencialidades el liderazgo etcétera hay un previo que es la socialización que ayer lo comentábamos que me está condicionando a tener ciertas actitudes como hice Iraya Iturregui que es la anterior capitana del Atletic las mujeres que no tienen problema para eso son las supervivientes del patio las que se les da bien todo y esas no sirven como ejemplo como ejemplo para otras cosas pero no para decir que la que quiere puede tenemos un trabajo que hacer en el desarrollo de la motricidad de la potencialidad de todas las niñas y todos los niños a través de diversas actividades en estos momentos en el pueblo el que os he dicho el del ABC siempre ha tenido esa pelea ¿no? equipos mistos o no y ya habíamos decidido con este estudio y demás dejar los equipos segregados y de repente después mis amigas me comentaron el verano pasado que actividad mixta que han puesto en el centro y yo no me digáis y le pregunté a la concejala y me dijo no creo ella había estado de baja les preguntamos y bueno me gustó mucho la propuesta que han realizado que es hay una parte convencional la anterior lo que existe de deporte escolar que evidentemente es segregada ¿por qué? porque son actividades ya implantadas como son el fútbol el rugby el balomano que tienen continuidad en el pueblo en otros clubes bien importante le estamos dando también protagonismo a los clubes como agentes sociales también que tienen influencia pero por otra parte han creado una especie de circo y dentro del circo hay actividades mixtas claro ninguno de los sexos es más competente que el otro o al menos algo menos que en otras actividades y están realizando pues no sé acrobacias otro tipo de actividades que las hacen de forma conjunta bien me parece acertado cuando me parece acertado también actividades neutras en las que no tiene muchas competencias o por lo menos orientación piragua pero ojo ¿quién coge la brújula? es que cuando les pregunto eso al monitorado me dice ya con lo cual tenemos que garantizar que la persona que dirige esas actividades tiene conocimiento de esa coeducación si no vamos a reproducir los roles constantemente y lo mismo si lo planteamos en personas adultas no nos vamos a detener pero en un polideportivo cuando nos planteamos actividades segregadas actividades mixtas ¿por qué? los estereotipos los reproduzco ¿no? ¿cómo rompo eso? tenemos que pensar en todo esto y cuando es un proceso de empoderamiento y cuando se produce el empoderamiento deja de existir la acción positiva esto tiene su explicación lo mismo los grupos para correr que tan de moda están de mujeres tienen un sentido y es importante todavía ¿vale? más retos los voy a solo citar ¿se ha bloqueado esto? no bueno Cáster Semenia ¿vale? lo he comentado antes pero toda la diversidad sexual que existe acaba de fichar Cáster Semenia por un equipo de fútbol porque no puede competir ¿lo habéis visto? es una noticia de ayer o antes de ayer bueno el Comité Olímpico Internacional está trabajando sobre esto está preocupado por las actitudes que está teniendo la Federación Internacional de Atletismo ¿qué va a pasar en un futuro? ayer decíamos esta sociedad está dividida en un binarismo sexual que si no entras en un sitio o en un digamos en un compartimento o en el otro tenemos un problema quizás tenemos que ver el continuum ese de una forma más amplia ¿no? en todo en el desarrollo de políticas en la construcción bien la homofobia lesbofobia transfobia en el deporte todavía lo tenemos acaban de salir también del armario dos jugadores de fútbol cosa extraña suele ser muy raro en baloncesto lo hemos visto en balomano quizás en mujeres más normalizado es un reto ¿qué decir de la violencia sexual? en España no prescriben los delitos de sexuales de carácter sexual en Estados Unidos pueden en estos momentos juzgar a Larry Nassar porque no prescriben estos delitos bien el tema de la ropa como dice la profesora jubilada Matilde Fontecha Miranda a las mujeres siempre nos agarran por el cuerpo siempre tienen que tomar decisiones sobre qué hacemos cómo hacemos con nuestro cuerpo ya sabéis en el ámbito deportivo constantemente nos están diciendo cómo nos tenemos que vestir ¿estamos pensando realmente en el desarrollo deportivo? ¿en la destreza técnica? ¿o estamos pensando en otra cosa? bien por lo tanto fundamental planificar pensar ¿qué quiero hacer? incorporar la perspectiva de género la formación de agentes lo hemos citado cumplir con la legislación que ya tenemos un marco legal bastante fuerte para desarrollarlo por supuesto una distribución equitativa de recursos económicos humanos y materiales tiene que haber un compromiso no solo de las personas que creo que es la pregunta que hay que hacerse también ¿estamos? tenemos compromiso hemos reflexionado tenemos un plan y hay que acceder al poder también a las mujeres para que se empoderen y tomen decisiones quedan dos aspectos que no he incluido ahí que los he citado referentes referentes y referentes en todos los niveles y el empoderamiento corporal de las mujeres fundamental muchas gracias si alguien tiene alguna pregunta para Inoa consulta ahí ¿hay un concepto que no me quedo claro y es el empoderamiento corporal ¿puede ser que se trata? bien el empoderamiento corporal trata del desarrollo de todas las potencialidades de una mujer es un proceso consciente es decir cuando una entrenadora por ejemplo el otro día hablábamos en baloncesto o en balomano tú vas a entrenar yo soy entrenadora de balomano voy a entrenar a unas chiquillas y puedo simplemente contarles hacer este ejercicio o puedo hacer que ese proceso sea consciente es decir me explico cuando tú pones esta actitud corporal tiene un efecto en cómo te mueves por el mundo en cómo tomas ¿os acordáis ayer en yoga? el ejemplo eso es empoderamiento corporal de tener tu autoestima que no te reconoces que tu esquema corporal no tienes integrado como tuyo propio que tú tomas decisiones sobre tu propio cuerpo en todos los ámbitos parte del ámbito corporal porque creemos que la educación física desde el principio por eso se apelea también de tan poquitas horas ¿no? que hay que ampliar es que es tan importante el cuerpo que es nuestra herramienta para estar en el mundo para movernos y no le damos la importancia que realmente la necesita entonces cuando una mujer ha transcurrido ha pasado un proceso de empoderamiento corporal es mucho más libre para tomar decisiones en muchos aspectos por ejemplo solemos comparar ¿no? yo si pregunto a todas mis amigas en mi cuadrilla no saldrán a las 6 de la mañana a correr yo sí pero yo no soy ejemplo porque yo ya he hecho deporte ya tengo esos hábitos adquiridos además hacer deportes de equipo tiene unas implicaciones que quizás no tiene el deporte individual en cuanto al empoderamiento el posicionamiento cuando entras en un bar y te empujan por ejemplo eso todo tiene que ver con el desarrollo de tus capacidades motrices de tu forma de estar en el mundo y tu seguridad en ti misma por eso es importante yo creo que es importante hacer actividades individuales grupales en equipo correr por el monte fuera en contacto con la naturaleza dentro etcétera desarrollar al máximo todas las potencialidades desde pequeñas y pequeñitos hola buenos días de lo que hablabas de las competiciones mixtas quería preguntar porque en nuestro club muchas veces por sobre todo recursos humanos o logísticos o instalación o número de chicas número de chicos etcétera pues a veces tenemos que hacer torneos por ejemplo mixtos de equipos mixtos y lo que solemos hacer que no sé si está bien o no es discriminar positivamente o sea por ejemplo torneo de balonmano playa cualquier gol o cualquier acción de una chica se multiplica por dos y la idea es para que participe mucho más y le pase mucho más la bola sí sí por los que quienes más han protestado digamos son las chicas pero vemos que a la hora de jugar los chicos las buscan constantemente porque sus goles valen mucho más no sé si está bien si no está bien creo que hay que revisar a ver de entrada si lo veo así digo pues no está mal depende de los motivos porque se ha establecido esas medidas es decir primero si se permite una competición mixta porque no hay número suficiente me parece bien como medida transitoria quiero decir transitoria o en nuestro caso también hacemos dos modalidades balonmano playa mixto porque hacemos de colegueo para pasarlo bien y ahí no tiene ninguna implicación o sea jugamos cinco y quien juega pues no importa y otras veces pues solo chicas entonces creo que es importante depende del objetivo siempre hay que preguntarse con qué objetivo cuando tomo una decisión ¿para qué? yo le digo a mi alumnado y a veces no saben responderme voy a hacer esto así o voy a hacer una jornada y no sé qué ¿para qué? entonces porque si es para evitar es decir si yo este año es que no tengo suficientes mujeres hago mixto ¿vale? media transitoria o para el año que viene pretendo hacer una campaña de captación o una promoción más potente hablar no sé qué y quiero tener equipos por separado una competición o no o quiero que sea realmente algo de diversión entonces ahí yo no le pondría una doble puntuación o sí depende del objetivo por eso me refiero que las decisiones hay que planteárselas siempre a largo plazo qué objetivo quiero quiero ¿no? a dónde quiero llegar pero en principio claro si ya se mosquean pues igual hay que pedirles bueno entonces ¿cómo planteamos esto? depende del objetivo ¿me explico? o sea entiendo ¿eh? no es tan fácil no hay una una respuesta entiendo yo única creo que depende Aynoa me permite estoy aquí por por dirigir el servicio de deporte de la universidad y hablando de la de las disciplinas mixtas creo que hay que puntualizar muy bien lo que dice Aynoa ¿no? depende el contexto en cada momento en edades tempranas obviamente estoy de acuerdo totalmente con lo que decía Aynoa de no separar pero por ejemplo en la universidad en el servicio de deporte de la universidad hemos tenido que crear categorías mixtas y ha funcionado genial ¿por qué? porque estamos hablando de un ámbito donde ya es a partir de 18 años las personas que llegan las chicas que llegan o tienen ya una carrera deportiva o no o tienen algún encuentro con algunos deportes o no entonces ¿qué nos pasa? en las actividades dirigidas si es verdad que ahí se daban datos es verdad que hay que diferenciar actividades de salud dirigidas y demás donde el porcentaje es elevadísimo un 80-20 prácticamente de participación femenina si nos vamos al ámbito de la competición y después ya sacaremos se sacarán estadísticas de preferencias y demás en el ámbito de la competición a nivel universitario es inversamente proporcional un 80-20 a favor de la categoría masculina ¿qué nos ha pasado? que en categoría femenina en determinadas disciplinas prácticamente estaban desapareciendo y éramos conscientes de que había mujeres deportistas que querían competir pero no tenían el número suficiente para formar equipos en un primer momento hicimos que la categoría aunque se pusiera masculino después quitamos masculino simplemente dejamos por ejemplo categorías como el fútbol fútbol masculino eran todas fútbol masculino fútbol femenino pues si no había categoría hacíamos fútbol fútbol no le poníamos ni masculino ni femenino sobre todo digo el fútbol porque era la que más nos costaba ¿qué hicimos? categorías mixtas en las que desaparecía iba desapareciendo al principio a lo mejor había depende también los años hay años donde se licencian bastantes personas se gradúan bastantes personas femeninas que eran competidoras y las nuevas generaciones no lo son entonces es como un ciclo que vamos viendo a veces hay cinco equipos de fútbol sala femenino y hay años que hay dos hay uno o ninguno pero hay chicas lo que no tienen para formar equipos las mezclábamos que ellas jugaran donde quisieran en el equipo masculino en los equipos que quisieran amistad y demás ahora hay categorías mixtas con ciertas normas de participación y en balón sexto por ejemplo nos ha pasado que fueron desapareciendo fueron desapareciendo habían siete o ocho equipos femeninos de balón sexto fueron desapareciendo quedaban dos uno las chicas que más impulsaban eran las líderes que iban buscando chicas para generar equipos y al final hemos hecho la categoría mixta actualmente supera casi a la masculina la categoría mixta es decir porque ya no tienen que buscar seis siete ocho chicas a lo mejor son tres es verdad que ponemos normas en pista en pista por ejemplo en balón sexto son tres chicas siempre en pista estuvimos experimentando y era el propio alumnado el que nos decía empezamos pues para disimular dijimos bueno para que fuera equilibrado seis y seis en pista estamos hablando de balón sexto seis en pista y nos dijeron wow el alumnado mismo decía eso es demasiado eso es demasiado nos estamos empujando en la pista somos muchas personas en pista tres chicos en pista dos chicas no pasaban el balón los chicos no se pasaban el balón a las chicas volvimos a cambiar tres chicas en pista dos chicos en pista por equipo ideal ideal hay juego hay espectáculos hay participación y prácticamente ya estamos en los equipos mixtos superando incluso la categoría masculina entonces como decía hay contextos hay momentos y hay decisiones que se van tomando y en las categorías inferiores yo estoy a favor de que no se generen pero hay ciertos momentos en el deporte universitario por ejemplo la categoría mixta en alguna disciplina deportiva ha hecho que no desaparezca la participación femenina en competición sí rápidamente voy a decir un par de cosas porque creo que es importante en este sentido que depende depende del objetivo estos grupos de mujeres que ahora se han puesto de moda que quedan para ir a correr hay tiene lugar un proceso de empoderamiento son personas por ejemplo que no han tenido no han interiorizado o no han tenido un hábito deportivo placentero a través del cuerpo cuando eran chiquititas entonces cuando buscas y te digo que hacer algo ¿qué hago? y tiramos más a actividades dirigidas a la estética a esos estereotipos más femeninos entonces estos grupos de ir a correr son importantes ¿por qué? porque se ve claramente como hay un proceso de consciencia comienzan y al principio quieren ir no quieren pasar por el medio del pueblo quieren ir por sitios donde no se les vea con ropas anchas gente que nunca ha corrido que quizás no puede correr ni diez minutos además con un jersey en el culo al tiempo de repente la ropa es ropa más dinámica para correr no más adecuada sin jersey y esto no es porque te ha cambiado el cuerpo te ha cambiado tu conciencia corporal al rato ya al tiempo les da igual pasar por medio del pueblo es más están empoderadas ya se corren ya me da igual por donde voy y al tiempo ya se apuntan a una carrera de mujeres por ejemplo y luego ya algunas les apetece ya en cualquier carrera amistad ya están empoderados y salen a correr con un grupo de hombres y otras nunca lo harán porque prefieren espacios con mujeres y no quieren compartirlo con hombres eso no está mal pero el otro día la discusión que tenía con una mujer de squash me decía no objetivo que luego quieran con los hombres y yo ¿por qué? el objetivo es que no sea un condicionante el sexo que te dé igual que tú elijas donde quieres estar eso por una parte por eso creo que es un proceso y esas mujeres ya ya han hecho ese proceso con lo cual ya están empoderadas a otra cosa ¿vale? y por otra parte que no lo he comentado en la remodelación o en la construcción de nuevas instalaciones deportivas que ayer lo estuvimos comentando por ejemplo en estos momentos en el País Vasco se exige un informe de impacto de género es decir de tener en cuenta cómo está afectando esa inversión con dinero público a mujeres y hombres en diferentes edades y es importante eso lo podríamos desarrollar pero bueno se tiene en cuenta no solo la construcción del continente sino a veces se establece una serie de guías para luego la gestión del contenido y bueno eso es todo gracias gracias